bienvenidos al podcast con cariño este es el episodio 12 bis ya lo conocen es el de yapa en español con melisa seguimos nuestro viaje y nos quedamos en argentina por algunos episodios para leer o releer a sus escritoras contemporáneas y queremos regalarles las lecturas en la lengua original en español en este episodio con gabriela cabezón cámara y su novela a la virgen cabeza y con camila sosa villada con su novela las malas después la virgen cabeza hay una travesti villera yo tengo una amiga travesti cuando era adolescente uno llamaba lucas después lulu después paula según fue transicionando claro acá creo era obviamente una chica de una familia del norte bastante pobre muy maltratada se le habían echado de la casa a los 13 años y ella decía que los padres la buscaban y era mentira en esa época había adictos te llevaban en cana solo por vestirte con ropa que ellos no consideraban razonable para tu sexo biológico entonces iba en cana cada dos por tres solamente por existir o sea por caminar por la calle y fue mi amiga y si era travesti trabajaba de puta era una nena era divina amorosa me reía muchísimo con ella y la otra de la otra que habla o la que habla casi todo el tiempo no es una piba que tiene una situación muy semejante a la mía la tuya la nuestra no una periodista un poco loca pero como tanta gente como que no hay no me parece tan marginal la virgen cabeza abriela cabezón cámara uno quiti todo lo que is born se muere pura materia enloquecida de azar eso pensaba es la vida me puse así de aforística allá en la isla casi en pelotas sin ninguna de mis cosas ni siquiera una computadora apenas algo de dinero y las tarjetas de crédito que no podía usar mientras estuviéramos en argentina mis pensamientos eran cosas podridas palos botellas camalotes forros usados pedazos de muelle muñecas sin cabeza la reflexión de colar de desperdicios que la marea deja amontonados cuando baja después de subir mucho náufraga me sentía y creía haberme salvado de un naufragio ahora sé que de un naufragio no se salva a nadie los que se hunden están muertos y los salvados viven ahogándose estuvimos el invierno entero ahí metidas en la niebla de las islas del paraná mientras el río iba y venía hablamos poco a mí el dolor me fundió con las cosas y me recortó de todo floté ajena a lo que me sostenía los aromas de la cocina y el calor de la salamandra las cosas de cleopatra que ejerció todos sus talentos a la sombra de la cabeza de la virgen y a la de mi estupor entre la indiferencia de la vida y la muerte de la materia que derrocha mundos y criaturas en sus propias aventuras permanecí doblada sobre mí misma en posición fetal igual que la que se hacía en mí y pese a mí mi vientre estaba vivo de esa hija que me estaba creciendo pero yo era un cementerio de muertos queridos me sentía como una piedra un accidente un estado de la materia una roca con conciencia de que será fundida y solidificada y transformada en otra cosa y me dolía saberme no investigué el tema pero seguramente no hay una roca igual a otra o sí ¿quién mierda podría comparar todas las piedras del tiempo? y no veo cómo atenuaría el dolor de esta roca saber que quizás alguna vez hubo otra igual en la desmesura del tiempo que no hay lo que hay es el acontecer de la materia la inquietud fundamental de los elementos que hubiera o no hubiera habido nunca otro accidente idéntico a Mimi o a Kevin me importaba me sigue importando un carajo ¿a quién se le ocurrió que la unicidad es evidencia de resurrección? no veo por qué habría que pensar la naturaleza con un criterio fordista no es una línea de montaje los productos no son todos iguales no hay Dios le dije a Cleopatria algunas veces las pocas que le hablé cuando me venía con el analgésico imaginario de su exuberante psiquis cuentitos de Kevin en un paraíso de Playstation con pantalla gigante imagínate Quiti la pantalla en el mundo mi amor y la Virgen María de mamá y Dios de abuelo porque a las complejidades filiales de la Santísima Trinidad Cleo las tenía y las tiene más o menos resueltas por lo que cuenta Dios viene a ser el papá de la Virgen y de Jesús también Cleo le preguntaba entonces eso no viene a ser como un incesto ay querida incesto decís como el Carlos que se cogía a la hija y le dejó embarazada al hijo del puta y le dimos la paliza de su vida pero la pendeja ya estaba recogida y re embarazada igual sí Cleo incesto mejor como lo decís vos era una cucaracha Cuiti mira que Dios va a ser como el paraguayo de mierda ese porque no te dejas de joderme un poco vos Jesús es hijo de la Virgen sola afirmada en sus certezas teológicas y en su capacidad de concebir vínculos parentales seguía con su parte del diálogo que repetimos casi todos nuestros días en la isla yo vengo con amor Cuiti para que sepas vos también dónde está Kevin boluda que está en el cielo está contento sí Cleo y come galletitas surtidas de ambrosía me doría la muerte la de él y la mía y la de mi hija que todavía no estaba viva en sentido estricto que no había nacido quiero decir me doría todo cuando se abre la conciencia a la muerte o la muerte a la conciencia algo se abisma en el centro del ser se fisura de nada y la nada la acera más que la tortura en el sentido de que angustia asfixia obsede y sólo se puede desear que cese soñaba con los muertos yo no todos los que se murieron y fueron enterrados uno arriba de los otros por siglos y milenios hasta hacerse parte de la corteza terrestre pero lo que más me torturaba era soñar con mis muertos haciéndose rápidamente gracias a la madera terciada de sus ataúdes baratos tierra en el cementerio de Boloño Kevin Jonás la Jessica todos se me hacían suelo humus pamba húmeda abono de los claveles y malvones que adornaban sus tumbas miserables miles de años después cuando del mundo de Homero no quedan más que unas piedras y unas columnitas de mierda amontonadas para placer de turistas y arqueólogos soñaba y veía a Kevin con la misma desesperación que odiseo a su madre sigue sin ser posible abrazar a los muertos hecho solos de una memoria que también se muere con Kevin soñaba aparecía en cualquier parte de cualquier sueño y nunca era asombroso yo estaba en mi casa y lo encontraba siempre a la mañana y siempre en la cocina había visto en las filmaciones ese cuerpito desordenado por la muerte la sangre fluyendo de su cabeza hasta que se secó Kevin y después la sangre también se secó lo encontraba en la cocina a la mañana entonces si no me sorprendía lo estaba esperando y nadie se sorprende mucho cuando lo que espera aún contra toda esperanza llega casi naturalmente le hacía la leche y elegía sus galletitas preferidas de las surtidas con formas de animales separaba todos los elefantes rojos para él Kevin mi hijito pensaba yo su muerte había terminado de alumbrar mi maternidad me había hecho madre de él que me contaban la cocina de mis sueños que había pasado esos días que no nos habíamos visto y no había pasado nada me contaba la villa sin mí como si lo que hubiera dejado de estar no fuera él y la villa sino yo quiero decir como si no estuviéramos todos él también sí muerto y la villa pasada por arriba con topadoras convertida en vientre de cimientos de negocios inmobiliarios y él Kevin mi nene en un amasijo chiquitito de huesos y gusanos revolviéndose en la entraña de una tierra vecina ahí nomás en el cementerio de Boloño en ese momento cuando Kevin intentaba agarrar la taza el sueño se me astillaba y me cortaba me transía el dolor él no podía tomar la leche ni comer las galletitas que sin embargo le seguían haciendo brillar los ojitos negros como si los siguiera teniendo como si esas bolas siguieran vivas de la vida de él no había pasado mucho tiempo pero los ojos creo son de lo que más rápidamente se descomponen los cuerpos cuando dejan de ser cuerpos y se transforman en otra cosa tan inexorable y ciegamente como una roca en lava y un montón de lava en una isla y una isla en un montón de pedazos de piedra quería agarrarla y no podía su manita atravesaba la taza que a esta altura del sueño tenía toda la solidez de las cosas de este mundo y no se dejaba agarrar por fantasmas ahí se me moría otra vez el muerto que más me mortificaba ya no me importaba nada más casi dejaba de sentir cuando intentaba sentarlo en mis rodillas para darle la leche y no podía y sin embargo algo me latía en la falda y era tan imposible que latiera y no viviera que no podía parar de intentar el abrazo como si la imposibilidad fuera un error de procedimiento lo intentaba mil veces sin agarrar más que aire terminaba una y otra vez abrazándome a mí misma sola con la única compañía del latido de un corazón que no era el mío me despertaba llorando casi ahogada y era cierto Kevin no estaba más estaba remuerto haciéndose suelo de cementerio quien sabe pensaba con el tiempo y las raíces y la fotosíntesis de alguna manera sería también aire agua tormenta boludeces igual podría ser una ensalada o lombrices para pescar bagres y seguro que era nada apenas lo que yo podía recordar para mí escribir es buscar una música eso es un montón de otras cosas pero seguro que es buscar una música eso una vez más eso de dejarte estar ahí insistir 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 hasta que en algún momento aparece y además estamos en una cultura que acostumbra pensar divisiones exóticas como la mente y el cuerpo o el alma y el cuerpo bueno no hay nada a por el cuerpo entonces cuando escribiste pasa algo en el cuerpo y cuando está bueno lo que estás escribiendo en el sentido de que a vos te atraviesa se siente como una vibración en el cuerpo fuerte a mí me pasa eso cuando aparece la música y en esos momentos yo me entrego antes trato de trabajar para que por ejemplo no sea siempre la misma música trato como para para generar las condiciones para que parezca otra cosa el primer contacto que yo tuve con las malas fue a través de una obra de teatro que hice en el 2017 que se llamó El cabaret de la difunta Correa una obra en la que en un cabaret regenteado por Deolinda Correa aparecían algunas travestis algunos personajes y al final de la obra aparecía la tía Encarna hablando de los milagros Las malas Camila Sosa Villada árboles muy antiguos que acaban de perder sus hojas parecen suplicar al cielo algo indescifrable pero vital para la vegetación un grupo de travestis hace su ronda van amparadas por la arboleda parecen parte de un mismo organismo células de un mismo animal se mueven así como si fueran manada los clientes pasan en sus automóviles disminuyen la velocidad al ver al grupo y de entre todas las travestis eligen a una que llaman con un gesto la elegida acude al llamado así es noche tras noche el parque Sarmiento se encuentra en el corazón de la ciudad un gran pulmón verde con un zoológico y un parque de diversiones por la noche se torna salvaje las travestis esperan bajo las ramas o delante de los automóviles pasean su hechizo por la boca del lobo frente a la estatua del Dante la histórica estatua que da nombre a esa avenida las travestis trepan cada noche desde ese infierno del que nadie escribe para devolver la primavera al mundo con este grupo de travestis también está una embarazada la única nacida mujer entre todas las demás las travestis se han transformado a sí mismas para hacerlo en la comarca de travestis del parque ella es la diferente esa mujer embarazada que repite desde siempre el mismo chiste tomar por sorpresa la entrepierna de las travestis ahora mismo lo hace y todas ríen a carcajadas el frío no detiene la caravana de travestis una petaca de whisky va de mano en mano papeles de cocaína visitan una a una todas las narices algunas enormes y naturales otras pequeñas y operadas lo que la naturaleza no te da el infierno te lo presta ahí en ese parque contiguo al centro de la ciudad el cuerpo de las travestis toma prestado del infierno la sustancia de su hechizo la tía encarna participa del aquelarre con un entusiasmo feroz está exultante después de la merca se sabe eterna se sabe invulnerable como un antiguo ídolo de piedra pero algo que viene de la noche y del frío convoca su atención la separa de sus amigas desde la espesura algo la llama entre las risas y el whisky que viene y que va de una boca pintada a otra entre los bocinazos de los que pasan buscando un turno de felicidad con las travestis la tía encarna distingue un sonido de otra procedencia emitido por algo o alguien que no es como el resto de las personas que aquí vemos las otras travestis siguen la ronda sin prestar atención a los movimientos de encarna anda desmemoriada la tía cuenta una y otra vez las mismas viejas anécdotas las cosas más recientes y cercanas no tienen lugar en su memoria llega un momento de la vida en que ningún recuerdo está salvo desde entonces anota todo en cuadernitos pega notas en la puerta de la heladera como una manera de ganar al olvido algunas piensan que está volviéndose loca otras creen que ha dejado de recordar por cansancio muchos golpes ha padecido la tía encarna botines de policía y de clientes han jugado al fútbol con su cabeza y también con sus riñones los golpes en los riñones la hacen orinar sangre de manera que nadie se inquieta cuando se va cuando las deja cuando responde a la sirena de su destino se aleja un poco desorientada hostigada por los zapatos de acrílico que a sus 178 años se sienten como una cama de clavos camina con dificultad por la tierra seca y el yuyal bravo que crece al descuido cruza la avenida del dante como un silbido hacia la zona del parque donde hay espinas y barrancas y una cueva en la que las maricas van a darse besos y consuelo y que han apodado la cueva del oso a unos metros del hospital Rawson el hospital que se encarga de las infecciones nuestro segundo hogar zanjas abismos arbustos que lastiman borrachos masturbándose mientras la tía encarna se pierde entre los matorrales comienza a suceder la magia las putas las parejas calientes los levantes fortuitos aquellos que logran encontrarse en ese bosque improvisado todos dan y reciben placer dentro de los autos estacionados a la bartola o echados entre los yuyos o de pie contra los árboles a esa hora el parque es como un vientre de gozo un recipiente de sexo sin vergüenza no se distingue de donde provienen las caricias ni los lengüetazos a esa hora en ese lugar las parejas se están cogiendo pero la tía encarna persigue algo así como un sonido o un perfume nunca es posible saberlo cuando se la ve ir detrás de algo paulatinamente eso que la ha convocado se revela es el llanto de un bebé la tía encarna tantea en el aire con los zapatos en la mano enterrándose en la inclemencia del terreno para verlo con sus propios ojos mucha hambre y mucha sed eso se siente en el clamor del bebé y es la causa de la tribulación de la tía encarna que se adentra en el bosque con desesperación porque sabe que en algún lugar hay un niño que sufre en el parque es invierno y la helada es tan fuerte que congela las lágrimas encarna se acerca a las canaletas donde se esconden las putas cuando ven acercarse las luces de la policía y por fin lo encuentra unas ramas espinosas cubren al niño llora con desesperación el parque parece llorar con él la tía encarna se pone muy nerviosa todo el terror del mundo se le prende a la garganta en ese momento el niño está envuelto en una campera de adulto una campera inflable verde parece una lora con la cabeza calva cuando intenta sacarlo de su tumba de ramas se clava las espinas en las manos y las pinchaduras comienzan a sangrar tienen las mangas de su blusa parece una partera metiendo las manos dentro de la yegua para extraer el potrillo no siente dolor no repara en los cortes que le hacen esas espinas continúa apartando ramas y finalmente rescata al niño que aulla en la noche está cagado entero el olor es insoportable entre las arcadas y la sangre la tía encarna lo sujeta contra el pecho comienza a llamar a los gritos a sus amigas sus gritos deben viajar hasta el otro lado de la avenida es difícil que la escuchen pero las travestis perras del parque Sarmiento de la ciudad de Córdoba escuchan mucho más que en cualquier vulgar humano escuchan el llamado de la tía encarna porque huelen el miedo en el aire y se ponen alerta la piel de gallina los pelos heroizados las branquias abiertas las fauces en tensión travestis del parque vengan vengan que he encontrado algo grita un niño de unos tres meses abandonado en el parque cubierto con ramas dispuesto así para que la muerte hiciera con él lo que quisiera incluso los perros y los gatos salvajes que viven ahí en todas partes del mundo los niños son un banquete las travestis se acercan con curiosidad parecen una invasión de zombies acercándose hambrientas a la mujer con el bebé en brazos una se lleva las manos a la boca unas manos tan grandes que podrían cubrir el sol entero otra exclama que el niño es precioso una joya otra inmediatamente se vuelve sobre sus pasos y dice yo no tengo nada que ver yo no vi nada así son responde otra queriendo decir así son estos putos bigotudos con el zapato aprieta vamos a tener que llamar a la policía dice una no grita tía encarna a la policía no no se puede llevar a un niño con la policía no hay castigo peor pero es que no lo podemos tener argumenta vos que apela a la razón el niño se queda conmigo se va a casa con nosotras pero como lo vas a llevar si está todo cagado y lleno de sangre adentro de la cartera cabe entero como usamos las palabras las travestis para comunicarnos al menos las que fueron de alguna manera un cimiento para mí de las que fueron estructura para mi personalidad en tanto y en cuanto una es porque hay otra que la enseña es decir el travestismo la práctica del travestismo tiene mucho que ver con cómo te transmiten las antiguas qué es esto qué es el misterio de ser travestis han escuchado las lecturas de la virgen cabeza de Gabriela Cabezón Cámara y de las malas de Camila Sosa Villada dos libros muy potentes esperamos que hayan disfrutado de las lecturas y les hayan dado ganas de conocer estos y los otros libros de estas escritoras contemporáneas argentinas que los esperan en la librería Cariño en francés y en español encontrarán el detalle bibliográfico en el descriptivo de este episodio y más información en francés en el episodio 12 y se animan a adivinar quiénes serán las siguientes hasta pronto c'était Concarigno y más información conmigo